Te caíste y perdiste lo bonito Y la belleza en tu vida claudicó Con una cuarenta y cinco me apuntaron en la frente Vos vas a decir quién eres y también de dónde vienes No vayas a andar pensando de a quién, de a todo el que quiere DJ Jardín Bolina En la mañana el pobre hombre ya se va a trabajar Ya como sale toque toque con la puerta de atrás Y califican y te la da y abrirle la puerta diciéndole al mozo A mi amor que así no llega Ten, 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 ten ¿Qué de papi? Ten, 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 ten DJ Jardín Bolina Cantando los cuartos con un charlatán Tirándolos pa' arriba pa' que baile cogotá Ya Tirándolos pa' arriba pa' que baile cogotá Tirándolos pa' arriba pa' que baile cogotá Tira 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 Tira